Las elecciones se van a celebrar el 28 de octubre. En el aire flota la certeza de que va a ganar la izquierda. Y eso supondría un vuelco político de enorme envergadura en España. Según nuestro muestreo, sondeo, significa una distribución de escaño que sería la siguiente. Partido Socialista Obrero Español, diputados 202. Muchas gracias. Unión de Centro Democrático, diputados 13. Partido Comunista de España, diputados 4. Alianza Popular, diputados 101. Conexión, Torre España, conexión. Conexión, Torre España, conexión. Conexión, Torre España, conexión. Por encima del ánimo que pueda embargar a cada uno, cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello, quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. Quiero, en esta noche, hacer también un llamamiento a todo el pueblo español. Llamamiento a la serenidad. Llamamiento a continuar con ese magnífico ejemplo que durante el día 28 se dio ante las urnas. Llamamiento a una serenidad, tanto más necesaria en estos momentos para evitar cualquier tipo de equívoco, cualquier tipo de provocación. Tenemos un gran pueblo, el pueblo español que se merece todo nuestro sacrificio. Gracias. Y es hora ya de que podamos decir que tenemos un partido socialista. La participación ha sido altísima, por encima del 80%. Va a ser la primera vez en la historia de España que un partido socialista gobierne en solitario en el país. También los españoles reciben al nuevo presidente con una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza en que se supere definitivamente la situación de democracia vigilada en la que los distintos intentos de golpe militar habían colocado al país. Esperanza en que el rotundo respaldo de los votos permita a los nuevos gobernantes tomar las medidas adecuadas para que España entre, de una vez, en el camino de la modernidad. Y miedo ante las reacciones que podría suscitar la acción de este gobierno socialista, que tiene mayoría absoluta y que no necesita, por tanto, acudir a ningún tipo de pacto con los sectores que se le opongan. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del gobierno socialista, que se le oponga en el camino de la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del Estado. Prometo por mi conciencia de la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del Estado. Jueves 2 de diciembre. Inmediatamente después de haber prometido su cargo ante el rey, Felipe González toma posesión del Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del gobierno. al día siguiente viernes 3 asumen sus carteras los miembros del nuevo gobierno y en ese mismo momento sin esperar siquiera celebrar su primer consejo de ministros el responsable de economía anuncia la devaluación de la peseta en un 8% es la primera señal de ajuste frente a la crisis y la primera señal de autoridad